Hola que tal gente, de TenoDodosTV les voy a enseñar a como optimizar, acelerar y limpiar nuestra computadora con Windows 10 Si quieres descubrir como hacerlo, continúa en este canal Muy bien gente, lo primero que tendrán que hacer es irse al link que les dejaré en la descripción de este video Tendrán que descargarse el programa que se llama CC Cleaner Así es, este programa nos va a permitir lo que es acelerar, optimizar y limpiar a fondo lo que es nuestra computadora con Windows 10 Así que bueno, una vez ya descargado el programa vamos a proceder a instalarlo La instalación pues es bastante sencilla Y bueno, una vez ya terminada la instalación vamos a proceder a abrir el programa o a ejecutarlo como administrador Para que podamos limpiar con ese programa de forma correcta Una vez ya ejecutado como administrador el programa CC Cleaner, obviamente ya instalado Pues vamos a proceder a hacer lo que están viendo en pantalla Como podemos ver, estos son los archivos que nos ha detectado que están ocupando espacio en nuestro dispositivo Y que es lo que causa que se alente nuestro computador Entonces bueno, vamos a dar a clic donde están viendo aquí en pantalla Y bueno, una vez ya dado clic ahí, vamos a esperar a que termine el proceso de limpieza en lo que es nuestro computador La ventaja de este programa CC Cleaner es que vamos a poder además ver lo que son los programas que tenemos instalados Y bueno, si tenemos programas virus o bueno, en este caso que se instalan solo Sin que nosotros pues los hayamos instalados, por ejemplo, no sé, algún programa que se hayan descargado de Softonic ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra forma de limpiar lo que es nuestro computador con Windows 10 Es dando clic derecho en la parte inferior de nuestro computador Y bueno, dando clic izquierdo y ejecutaremos lo que es administrador de tareas Una vez ya dentro ahí, bueno, vamos a poder ver las aplicaciones que se estén ejecutando dentro de nuestra computadora Entonces, bueno, vamos a poder ver que tenemos bastantes aplicaciones En mi caso, pues bueno, obviamente el recorder de Camtasia Y bueno, otro tipo de aplicaciones que se están ejecutando dentro de mi computador Pero bueno, podemos ahí notar que tenemos pues bastantes programas ejecutándose al mismo tiempo Y es lo que causa que se alente nuestro computador En ocasiones vamos a poder ver que dice RAM 100% Entonces, cuando veamos que ya está la RAM al 100% Es cuando vamos a poder notar que nuestro equipo se está utilizando al máximo Por lo tanto, todo el rendimiento que tiene nuestro equipo, bueno, va a estar al mínimo Entonces, bueno, nuestro equipo va a estar sumamente lento Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer en este caso? Tendremos que ver la aplicación que está utilizando mayor parte de la RAM Y bueno, en mi caso puede ser algún programa de edición de video O el recorder que estoy utilizando ahorita para grabar la pantalla, etc, etc Pero bueno, pues si no es en tu caso ninguno de estos programas Bueno, vas a buscar simplemente en el administrador de tareas ¿Cuál es el programa que te está ocupando más rendimiento de la RAM? Entonces, pues bueno, una vez que ya lo hayas encontrado Simplemente vas a dar, lo vas a seleccionar Y bueno, vas a darle a finalizar tarea Y bueno, como vamos a poder notar que nuestro equipo va a tener mayor eficacia Mayor rapidez Y bueno, ya utilizando el CC Cleaner y combinando esta función del administrador de tareas Vamos a poder tener nuestro equipo optimizado, acelerado y limpio al máximo Sin la necesidad de andarse descargando programas que pesen una tonelada En este caso el CC Cleaner pesa muy poco Y bueno, este programa de administrador de tareas Pues bueno, ya viene desde Windows XP Bueno, es un programa que viene en todos los Windows Entonces no vamos a tener ningún problema con este tipo de programa Y bueno, es fácil de ubicar, fácil de encontrar Y bueno, el CC Cleaner lo vamos a poder utilizar siempre La versión que les estoy dejando es la versión Pro Entonces no vamos a tener ningún problema con que comprar la versión Pro o nada de eso Suscríbete a este canal si no lo estás Dale like y nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!